Bienvenidos al canal IGACAL Se basa o su fundamento es la autonomía de voluntad, el cual a su vez presenta dos dimensiones. En primer lugar, nos estamos refiriendo a la libertad de contratar o libertad de conclusión, que es la autonomía para decidir cuándo contrato, qué contrato y cómo contrato. Y además, la libertad contractual o libertad de configuración interna, cual está reconocido en la Constitución, en el capítulo económico, dentro de su régimen económico, como una de las libertades patrimoniales que se le reconoce a los agentes económicos, y que consiste justamente en decidir el contenido del contrato. De acuerdo al Tribunal Constitucional, el contenido esencial de la libre contratación abarca, en primer lugar, la autonomía para decidir de común acuerdo cuándo contratar y, en segundo lugar, la materia del contrato.